El seleccionador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, dijo que los partidos contra Costa Rica y México, de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial de Rusia 2018, el 6 y 10 de octubre, serán a vida o muerte. Pinto se refirió a los próximos dos rivales de Honduras en las eliminatorias tras dar a conocer la lista de 26 jugadores convocados para ambos partidos. El entrenador colombiano recalcó que estos son partidos a vida o muerte y vamos a salir a buscarlos. Además, enfatizó que la única motivación del cuerpo técnico y los jugadores es la clasificación al Mundial. Para Pinto no existe elemento, agente o fuerza más grande que nos motive en este momento que clasificar al Mundial. Vamos a luchar los seis puntos, enfatizó. El primer partido de Honduras será de visitante contra Costa Rica, mientras que el segundo, de local ante México. Los hondureños son quintos en la eliminatoria con nueve puntos, los mismos de Estados Unidos, que ocupa la cuarta casilla por mejor diferencia de goles. Panamá es tercera con 10 por debajo de México, primero con 18 y ya clasificado, y Costa Rica, segundo con 15. Honduras podría clasificarse de manera directa si le gana a Costa Rica y a México, y si Estados Unidos y Panamá pierden al menos uno de sus dos partidos. Dependiendo de otros resultados, los hondureños también podrían ir a una repesca contra una selección asiática.